Porque de repente sale un youtuber y dice que yo estoy separado y estoy divorciado Y a partir de ahí todo el mundo pregunta y dice que estoy divorciado Porque él dice que tiene elementos para decir que estoy separado y divorciado Y luego viene otro baboso y dice que estoy vetado Pues todo el mundo dice que estoy vetado porque a alguien se le ocurrió decirlo y lo empiezan a replicar Como eso, a mí me han acusado de tráfico de influencias, de nexos con el narcotráfico Me han acusado de proxoneta, me han acusado, ¿qué se les ocurre? De corrupto Yo jamás en mi vida había escuchado que hubiera tráfico de influencias por apoyar a una víctima de violencia sexual Tráfico de influencias es para hacer un negocio, para favorecer a alguien en un contrato Para favorecer a alguien para salir de la cárcel, puede ser Pero para apoyar a una víctima de violencia que además a mí no me correspondía dictaminar Si era verdad o no O sea, yo simplemente acompañé a la víctima porque tengo el compromiso Y cualquiera de nosotros lo tiene Y lo platico en este libro Tenemos un compromiso y una responsabilidad social Con las víctimas, con las mujeres que están buscando justicia Y que todos tenemos la obligación de apoyar y ayudar a cualquier víctima Porque si no lo hacemos nos convertimos en cómplices Pero nosotros, yo no decido si hay elementos suficientes para abrir una carpeta Yo no decido si hay elementos suficientes para abrir un proceso Tampoco decido si hay elementos suficientes para consignar a un presunto violentador Que hoy día, aunque se haya ido a apelación, ya está juzgado Ya hay una sentencia Entonces, que eso es lo más grave Las mujeres están buscando que se haga justicia Y no podemos permitir, porque ese es mi compromiso Apoyar a cada una de las víctimas cuando se pueda Y lo debemos de hacer como sociedad Y les voy a decir una cosa Yo he sufrido, a partir de que apoyé a diferentes víctimas de ese tema He sufrido acoso, amenazas, han amenazado de muerte Me han amenazado a mí, a mis hijas Les han dicho cosas tremendas Las han amenazado Y de repente mis hijas me dicen Pa, ¿ahora qué pasó? Porque me empiezan a atacar Y les digo, híjole No sé qué decirles, con qué cara decirles Que me perdonen Pero a mí, ética y moralmente Tengo un compromiso Y que yo decida apoyar a las personas Con todo y sabiendas Que a mis hijas van a sufrir De maltrato, de acoso a través de las redes Y mis hijas de repente Y mi esposa pagan las consecuencias Pero hay algo aquí adentro Con un compromiso ético y moral Que me compromete Hay gente que dice, es que no seas metiche No te metas ¡Wow! Precisamente por eso Hay tanta impunidad en este país Porque la permitimos Y porque decimos, yo no me meto A mí no me corresponde ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!